Hoy os quiero contar mi historia empezando de cero, con 26 años, después de toda una vida eligiendo mal mis estudios y el sector en el que estaba trabajando. Para ello, tenemos que volver unos años atrás y poneros en contexto. Y es que, desde pequeña, siempre fui una persona muy creativa. Me encantaba dibujar y crear cosas con mis manos, pero siempre fui muy mala estudiante. Digamos que nunca sentí que el sistema educativo encajara del todo conmigo. Lo único que se me daban bien eran las asignaturas artísticas, las cuales siempre mi entorno me decía que no tenía salidas. Fue entonces cuando descubrí el sentimiento del fracaso. A medida que crecía, siempre sentía que iba por detrás de todo el mundo en los estudios, llegando a suspender 5 o 6 asignaturas por trimestre. Incluso llegué a repetir curso y quizás hubiera estado bien haber sabido que era disléxica y tenía TDAH. Y aunque creo que no hubiera cambiado mucho el saberlo, pues quizás me hubiera ayudado el hecho de conocer un poco cómo funcionaba mi mente. El caso es que creo que el entorno en el que creces condiciona mucho las decisiones que tomas. Yo, por ejemplo, nunca tuve ninguna referencia de alguien que hubiera estudiado algo artístico y, además, en aquel momento no se conocía tanto la figura del ilustrador o del diseñador gráfico. Todas las personas que yo conocía se decantaban por ciencias o por letras y todos los adultos que yo conocía habían estudiado ciencias o letras. Además, me acuerdo de una frase de mi tutora que me traumatizó, la cual dijo que estudiar bachillerato de artes era para personas que no querían estudiar ni hacer nada con su vida. Y aunque yo fuera una mala estudiante, tenía claro que sí que tenía interés por las cosas y que sí que quería seguir formándome. Por tanto, decidí hacer lo que los demás consideraban mejor para mí. Hice bachillerato de Humanidades y terminé el instituto con un 5 en septiembre en selectividad y con muy pocas perspectivas de futuro debido a mi fracaso escolar. No tenía nota para entrar en nada, no tenía dinero para pagarme una universidad privada y tampoco podía acceder a una FP de artes. Y es curioso, ya que no hice bachillerato de artes porque supuestamente era lo que más puertas me iba a cerrar y el hecho de no hacerlo acabó siendo lo que más puertas me cerró. Finalmente entré en una FP de turismo ya que no tenía muchas más opciones y la verdad es que fue un alivio por primera vez dar con gente que tenía otra mentalidad y recibir una educación que estaba más enfocada en la práctica que en la teoría. Cursar la FP me permitió irme a Copenhague a trabajar durante un tiempo, pero la idea de no tener un título universitario me acomplejaba y además el remordimiento de no haber hecho algo artístico me pesaba bastante. Así que, como la única asignatura de artes que tuve en el instituto fue Historia del Arte, decidí prepararme las pruebas para entrar en la Escuela Superior de Restauración y Conservación de Arte en Madrid. Estaba muy ilusionada porque por fin iba a hacer algo que me gustaba, por fin me escuchaba a mí misma. Sin embargo, la experiencia no fue lo que yo esperaba y cuando terminé mi primer año decidí dejarlo de nuevo con otra vez ese sentimiento de fracaso por no haber elegido bien y de nuevo por haber perdido otro año más. En aquel momento todos mis amigos estaban terminando su último año de universidad y yo sentía muchísima ansiedad por no tener nada encaminado. Así que finalmente me resigné a estudiar el grado de turismo ya que era el único al que podía acceder con mi nota y además en el que me convalidaban asignaturas de la FP. Como yo en ese momento trabajaba y además me iba bien en las ferias de turismo, decidí estudiar la universidad online para poder compaginarlo y tenía tanta prisa por acabar la universidad que la terminé haciendo en tres años. Fueron tres años muy intensos ya que vivía en una especie de piloto automático donde cumplía con todo lo que se esperaba de mí sin disfrutar de nada de lo que hacía y cada vez me sentía más desmotivada. Cuando estaba terminando la universidad, llegó la pandemia y fue entonces cuando todo el mundo se paró y por primera vez no tenía que llenar cada segundo de mi tiempo con algo que hacer. Y esto hizo que volviera a conectar con una parte de mi pasado con la que disfrutaba y un día pensando en que cuando terminara la pandemia tenía que volver a ese trabajo que odiaba, tenía que enfrentarme con la realidad de que había estudiado algo que no me gustaba y que llevaba años y años haciendo algo que detestaba simplemente por complacer a los demás. Me hacía sentir tanta angustia que de pronto me imaginé a mi yo de 80 años mirando atrás y viendo toda mi vida en un trabajo que no me gustaba arrepintiéndome de todas mis malas decisiones. Fue entonces cuando hice clic y decidí que no quería seguir viviendo así. Y es que todos nos merecemos hacer algo que nos gusta y nos merecemos sentirnos bien donde estamos. No os voy a mentir, no fue nada fácil dar el paso. Tuve que tomarme una especie de año sabático en el que tuve que cambiar muchas cosas dentro de mí. Al final había pasado mis seis últimos años invirtiendo mucho tiempo, esfuerzo y dinero para que una vez más tuviera que volver a la casilla de salida. Con 25 años, mientras mis amigos se independizaban, tenían trabajos y sueldos estables, planes de futuro. Pasé por un proceso de trabajar mucho en mi autoestima. Tuve que dejar de lado las ansias y las prisas por los resultados a corto plazo para empezar a centrarme en disfrutar más del proceso y también aprender a gestionar la incertidumbre. En ese año de parón empecé mi canal de YouTube a modo de pequeño proyecto creativo donde poder expresarme y compartir mis intereses. Y por primera vez hice algo sin pensar en los demás o sin condicionarme por lo que otras personas podrían pensar. En ese momento sabía que me gustaba el diseño gráfico ya que mi hermana había hecho ilustración y diseño y cada vez que la veía trabajando con sus trabajos de clase siempre pensaba estos son los estudios de mis sueños. Continuamente estaba viendo contenido de diseño gráfico, seguía otros diseñadores e ilustradores, veía un montón de vídeos de YouTube y tutoriales para aprender las herramientas de diseño, empecé a hacer cursos gratuitos, cursos de pago y poco a poco, sin darme cuenta, me fui creando mi propio entorno favorable que me motivaba y que me iba animando poco a poco a meterme más en ese mundillo. Algo que me pensaba bastante era el hecho de no tener una formación oficial en diseño, pero la idea de preparar otra prueba de acceso con la posibilidad de no entrar y sumar otro fracaso o pensar en que tenía que volver a aplazar mi vida cuatro años para sacarme un grado universitario me generaba muchísima ansiedad. El caso es que hablando con personas que se dedicaban al diseño gráfico, a la ilustración y pidiéndoles consejo para personas que están empezando, la gran mayoría me dijo que mucha de esta gente del mundo creativo son autodidactas o simplemente han hecho cursos especializados, no todo el mundo ha pasado por la universidad. Y esto al final me dio la confianza para romper con el esquema de que necesitas un título para demostrar tu valor. Más adelante descubrí que en el mundo creativo vale mucho más tu portfolio y el trabajo reflejado en este que un título impreso en un papel. Seguí formándome por mi cuenta aunque siempre iba mirando de vez en cuando escuelas y cursos para ver si a lo mejor me podía apuntar alguna cosa. Y un día después de mucho mirar y de contrastar opiniones me matriculé en un máster que es el que estoy haciendo ahora mismo. Y ha pasado un año desde que decidí estudiar diseño y empezar de cero con todo lo que yo supone como posponer planes de futuro, dejar de trabajar, aplazar mi independencia, la incertidumbre, el síndrome del impostor… Pero la tranquilidad que me da el hecho de saber que dentro de unos años voy a estar a gusto con la decisión que tomé y que además estoy disfrutando de este proceso de empezar de cero porque es algo que me gusta, me hace sentir tan bien y tan segura de que es la decisión que quería tomar. A pesar de que estoy todavía en el comienzo, que me queda mucho para aprender, por una vez en mi vida ya no tengo prisa por terminar las cosas. Y sí, puede que mis tiempos sean diferentes a los de los demás, pero me siento satisfecha con la decisión que he tomado y la dirección que llevo. Y habéis sido muchas las personas que me habéis escrito contándome que estáis en la misma situación empezando de cero y por eso quería hacer este vídeo porque sé que a mi yo de hace unos años le hubiera gustado mucho haber conocido a otra persona en la misma situación para sentirse un poquito menos sola en el mundo. Y es que sé lo frustrante que es sentir que no paras de equivocarte en todas tus decisiones y que las cosas no salgan como esperas. Déjame decirte que a veces cuando las cosas no salen como tú esperas es porque vienen otras mejores. Y dicho esto, espero que te haya podido ayudar mi experiencia. Yo sé que los comienzos nunca son fáciles, pero si sientes que no estás donde te gustaría, te animo un montón a que conectes con lo que te gusta, ya sea un hobby, un proyecto, cambiar de rumbo, sea lo que sea, estoy segura de que te mereces estar en un sitio que te guste. Y próximamente os grabaré un vídeo hablando de mi experiencia estudiando mi máster en diseño, alternativas para estudiar diseño gráfico que no sea en la universidad, ya que sé que hay gente que no puede acceder a ella, ya sea por nota, ya sea por tema económico o por el tema del tiempo, que no tienen tanto tiempo para estudiar. Y si te interesa este tema o quieres más detalles de mi experiencia, puedes ir a escucharlo en mis podcasts donde profundizo más en toda esa parte psicológica que tuve que pasar por enfrentarme a empezar de cero y los inicios y todo lo que ello supone. Así que dicho esto, muchas gracias una vez más por pasarte por aquí, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chau. Chau.